Tres noches de valientes y esta vez en la segunda noche, Noche de las Dinamitas, pero no podemos dejar de hablar con este par de pastores guerreros del Señor que son ancianos de la obra en Guanar y se han encargado de coordinar todo lo que tiene que ver con estas tres noches de valientes. A mi lado el pastor Juan Flores y por supuesto la pastora Rosemary de Flores. Vamos primero con la dama, pastor, en esta noche de las Dinamitas. Así que pastora, hábleme un poco acerca de lo que ha sido, uno, la organización de esta magnatividad y dos, sus impresiones al ver lo que Dios está haciendo. Bueno, para nosotros fue un reto completamente la organización de este evento porque es un evento de altura, un evento donde íbamos a recibir a nuestros pastores que vienen de España y para nosotros más que un reto es una bendición porque es muy sabroso y es muy lindo también hacer lo que te gusta. Y bueno, para todo esto no me voy a ganar yo la gloria porque la gloria es de Dios y el trabajo en conjunto con los pastores jefes de misiones de Guanare, con las Dinamitas, con la fraternidad de Dama Mujer con Determinación, con la fraternidad de Jóvenes, el Chaday, con la presidenta de los Jóvenes, la hermana María Nieto, todos juntos aportamos nuestro granito de arena para que esto fuera posible. Y hablar de este evento, Dios mío, esto es majestuoso, hemos sentido la presencia de Dios, hemos escuchado una palabra de la pastora Sandra impresionante, una palabra de aliento a todas esas mujeres que por una u otra razón han llorado mucho en la vida. Y más nosotros en este tiempo donde Venezuela ha pasado por circunstancias tan difíciles, Dios nos manda esa palabra de lejanas tierras y sentimos que el Señor nos ama tanto y le damos gracias por la vida de nuestros pastores, Edgar y su esposa la hermana Sandra.